Desde muy pequeña como que siempre tenía esta inquietud por hacer algo artístico hasta que un día fui a ver la Negrester y desde ahí pasaron cosas en mí que dije esto es lo que me interesa conocer y ya luego cuando salí del colegio reforcé mi pensamiento y esto de haber decidido ir a estudiar teatro cuando veo la tropa y veo gemelos y ahí ya morí de fascinación porque la sutileza como trabajaban los actores estas actrices como le daban vida a estos objetos y como eran tan sensibles y podía con cosas tan pequeñas podían traspasar emociones tan significativas en personas como en ese momento fue para mí que era una estudiante de primer año de teatro enseñar teatro en realidad es como un tema con revolucionario también es como la trinchera que uno tiene para decir hacer cosas que uno quizás en el cotidiano o así como María Alejandra no no lo haría o no lo diría provoca en mí sensaciones de fuerza de siento que por eso también no podría dejar de hacer teatro porque es como que tiras y toda la carne a la parrilla y dejas salir todo lo que tú en la vida te limitas la vida tradicional el teatro tiene un abanico de posibilidades como lo dije en algún momento no solamente te puedes dedicar al teatro maquillaje dramaturgia o sea una infinidad de cosas pedagogía así que si quieres ser actor o actriz que lo haga sin duda muchas veces a uno le dicen que porque va a estudiar eso hay mucho prejuicio con el área del teatro pero yo creo que o sea para mí es lo más mágico lo mejor que yo podría haber elegido en la vida decirle a mis colegas que tenemos que resistir porque tenemos para mucho y que vamos a volver a las tablas vivir el teatro estar ahí arriba de en el escenario es lo máximo lo más maravilloso y para eso vamos a volver y vamos a estar mucho más fortalecidos y fortalecidas así que todo a mi fuerza mi amor y resistencia que vamos a salir adelante así que vamos a volver a la vida y sí CC por Antarctica Films Argentina